realmente pero como que suma nomás acá está benítez ahí va benítez buena salida de corona sigue corona todavía castillo el balón a la deriva el remate de molina corona está impasable impresionante el tiro corona 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 qué pasa con corona es impresionante lo que hemos visto esta tarde 44 las intervenciones de corona y en las cuatro de máxima exigencia en las cuatro